...importantes capturas y acciones contra el crimen. Nelson, te escuchamos. Muchas gracias, Jorge, Franci, compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Así es, la actividad de los funcionarios policiales a través de la Dirección Policial de Investigaciones ha estado activa. Y se ha capturado una persona por su problema responsable de haber asesinado a su ex mujer. ¿De qué se trata y dónde se realizó esta captura, comisaria Zulaipón? Bueno, Iria, efectivamente, la Dirección Policial de Investigaciones, con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, así como con la Dirección de Vialidad y Transporte, en la comunidad de Troje, Departamento del Paraíso, efectivamente, como usted lo señala, se ha ejecutado una orden de captura a un ciudadano de 47 años de edad y que en años anteriores, en este departamento de Francisco Morazán, específicamente en el sector de Latillo, le diera muerte a su ex compañera de hogar, Carla Xiomara Enríquez. Después de que ellos se habían separado de esta relación matrimonial que sostenían, este individuo fue hasta la casa de habitación de la señora Carla, donde le quitó la vida y posteriormente se fue huyendo de la justicia. Sin embargo, gracias a las intensas labores que miembros del Departamento de la Dirección Policial de Investigaciones ha realizado, se logró ubicar a este ciudadano en ese sector de Troje, específicamente en la aldea Los Castaños, donde este día se ha ejecutado la orden de captura y él está siendo trasladado desde esa ciudad de la zona oriental del territorio hasta esta ciudad de Tegucigalpa, lugar donde fue emitida la correspondiente orden de captura. ¿También se ha capturado a un pastor evangélico por suponer responsable de violación especial y a otra persona por homicidio? Efectivamente, como parte de las actividades policiales orientadas a la focalización de la investigación y captura de personas vinculadas a delitos en contra de sectores vulnerables de nuestra sociedad, en el departamento de Olancho, en la ciudad de Tegucigalpa, específicamente se ha ejecutado una orden de captura a un ciudadano de 32 años de edad que, como usted lo señala, era pastor de una iglesia, iglesia donde asistía, lamentablemente, la víctima de 13 años de edad y su familia. Este pastor, aprovechándose, pues, de la confianza que genera el religioso en sus peligreses, le obsequió un celular a esta niña testigo protegido, a través del cual se comunicaba con ella. La pidió, pues, como parte de las actividades de la iglesia para llevarla hasta el sector de Salamá, donde abusó posteriormente de esta menor. Una vez que la policía tuvo conocimiento, se trasladó hasta ese lugar donde la niña fue recuperada y el día de hoy fue, pues, ejecutada también esta orden de captura en el sector de la colonia Los Olivos de Juticalpa o Lancho. Él ya fue puesto a la orden de las autoridades correspondientes, por suponerlo responsable del delito de violación especial. En ese mismo sector de Juticalpa, pero en otro sector también, se le ha dado detención a un ciudadano de 22 años de edad y a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio de Óscar René Turcios Amador. Estos hechos ocurrieron en noviembre del año 2019 y la orden fue emitida en enero de este año 2020 por los juzgados seccionales de ese sector del departamento de Olancho. Muchísimas gracias, comisario Zulay Ponce, por estas informaciones que nos ha brindado a través de HCH Televisión Digital. Jorge Francis, junto a José Osegara, retorno con ustedes al control principal de Hable como habla Televisión Digital. Gracias, importante milagro. Recordemos la situación, pero también recordemos la campaña que tenemos permanente contra el coronavirus.